A partir de este momento, estamos contigo, contigo, unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta, contigo, Dinora Hernández. Sí, muy buenas tardes, aquí estamos hoy, acompañados de los maestros de este país. Bueno, hoy Dinora está ausente, está cumpliendo otros compromisos y nos encontramos aquí, pues, haciéndole la suplencia en este importante programa contigo, contigo hoy, con los educadores, con el magisterio, para conversar acerca de la realidad que se está viviendo hoy en el sector educación. Y, bueno, vamos a contactar a importantes líderes del gremio educativo, líderes que han estado allí en la calle auspiciando los reclamos justos que tenemos los trabajadores del país y que, bueno, que definitivamente no estamos dispuestos a claudicar. En la dirección, en la dirección de la estación, Jaime Estare, en la gerencia de producción, Willitsar Arcaya, en la producción, Justo Navarro, Illaín Pacheco, y en los controles, José Gregorio González. Ok, vamos entonces nosotros a conversar hoy con el presidente de FETRA Magisterio, la federación que, bueno, que tiene años luchando por las justas reivindicaciones de todos los trabajadores, los maestros del país. Hoy nos acompaña, en esta tarde, nuestro compañero, colega, el profesor Nelson González. ¿Está Nelson González por ahí? Buenas tardes, licenciada. Muchas gracias por invitarme al programa que hoy coordinas. Muy buenas tardes, profe. Muy agradecida por la oportunidad. Bueno, aquí estamos, profe. Queremos conversar con usted. Bueno, usted que es una persona experta ya en todas estas luchas gremiales, que tiene una trayectoria grandísima, que ha estado allí acompañando a los educadores de todo el país, y que conocemos de su trabajo, de su esfuerzo, qué hace para mantener hoy esta federación, que ha estado allí en la vanguardia por la lucha y la libertad de los trabajadores en Venezuela, profe. Nosotros hoy queremos preguntarle, profesor, qué está pasando. Exactamente, ¿ha existido alguna reunión luego de la protesta que se realizó en todo el país, donde vimos movilizados al país entero en pro de los derechos contractuales, los trabajadores? ¿Qué está pasando, profesor Nelson? ¿Ha existido alguna reunión en virtud de lo que ocurrió en el 4? Este río de gente que se movilizó en Venezuela. Si efectivamente, Yelix Santaella se ha comunicado con las federaciones para dar respuesta, para presentar propuestas en pro de lo que está ocurriendo actualmente. Muchísimas gracias. Lamentablemente, el ministerio que está operando alguna señal de cambio, de rectificación por parte del Estado patrono en su política errada, en cuanto al trato que se le da al sector laboral venezolano, en particular al sector educativo, hasta ahora no oficialmente no ha habido ninguna reunión. La ministra, como representante del sector, no concretó una reunión que había tratado para el lunes y el martes de la semana pasada, no se efectuó la reunión, y luego el lunes y el martes, luego dijeron que probablemente en el transcurso de la semana, pero no, no se conmovieron a pesar de los miles de educadoras que en lo largo y ancho de la geografía nacional salieron a protestar el jueves de la semana pasada. Bueno, durante toda la semana hubo en distintos sitios, inclusive hasta dos movilizaciones seguidas, y en muchos estados hubo varias movilizaciones en los estados grandes, estados que tienen problemas para el desplazamiento a la capital, se hicieron en los municipios, y eso nos conmovió a un estado indolente. Ante esa situación, el magisterio venezolano no le queda más remedio que seguir en la calle, es decir, no vamos a caer en el juego de, como dicen, rendirnos por cansación. Aquí el que se cansa pierde. Nosotros no nos vamos a cansar, sobre todo, porque tenemos razón en nuestro reclamo, porque estamos luchando por un derecho que nos corresponde, no es ninguna gávida del Estado patrón, ni estamos exigiendo más allá de lo que justamente tenemos firmado en la Convención Colectiva, y lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo. Por cierto, estamos asombrados con la actitud de ese Estado de desconocer la Ley del Trabajo en varios aspectos que tienen que ver con una ley que fue aprobada en medio de una algarabía populista, y que hoy el Estado no honra. Así es, profe. Y además de las vacaciones, o sea, ¿cuál es el porcentaje, las cuentas que ustedes tienen, de lo que efectivamente les ha quitado el Ministerio de Educación? O sea, ese porcentaje que no se canceló, y además del porcentaje de las vacaciones, ¿cuáles son las deudas que actualmente tiene el patrón con los trabajadores, con los maestros del país, profesor? La Convención Colectiva que está vigente, la Convención Colectiva que se firmó ya los tres meses, ese Estado patrón, mediante una reconversión monetaria, en el horizonte, fue desconocida durante tres años. La ONAPRE, tan pronto se firmaron la Convención Colectiva, la ONAPRE, que no es la ONAPRE, es una política de Estado, aprobada desde quien ejerce la primera magistratura, y desde el alto gobierno que maneja la finanza pública en el país, esa Convención Colectiva que empezó, como dice el de la ONAPRE, se desconocieron todos los incrementos que estaban previstos en la Convención Colectiva, y de esa Convención Colectiva, que nos alegramos, porque consideramos que el momento en que se demó que había cierto avance, pero la alegría nos dio poco, y de inmediato, cuando fue violada, al final de la misma, nos adeuda el 280% su recurrencia de esa Convención Colectiva, pero no conforme con adeudarlo, lo que establecía la Convención Colectiva, se han regido por un instructivo que no puede estar un instructivo en un, como una ley entre las partes, como lo establece la Ley del Trabajo, que son las condiciones colectivas, ese instructivo no solamente, repito, el salario nominal, sino que también aplastó el salario social, aplastó las bonificaciones, y lo último que habían hecho antes de esquivarnos la edad, lo correspondiente a bono vacacional, era eliminar una cantidad de peligros contractuales, sustituirlas, como dice yo, utilizando una terminología que oculta el desojo, y primas de profesionalización, primas de maestría de comprado, primas de hogar, primas de hijo, ruralidad, etc., fueron reducidas todas por encima del 40% a un 50% o para el 60%. Es decir, que antes de darnos el zampazo, que nos está dando como el muro vacacional, la semana de ajuste salarial, y el muro vacacional para los milagros, antes de darnos ese zampazo, ya nos habían arrebatado conquistas laborales mediante un instructivo que es totalmente ilegal ilegal y que está acabando con la legislación laboral venezolana. Legislación laboral venezolana que nos costó años de lucha y donde abogados laboralistas nos asesoraron y ayudaron al crecimiento de esa ley del trabajo. Puedo recordar los se incluyó Antonio Pinoza Piqueto, entre otros, que fueron partícipes de los avances en el aspecto laboral que tiene esa ley del trabajo. Eso lo están pulverizando. Así como cuando se aprobó la constitución, que era una constitución para 200 años, también cuando se aprobó la ley del trabajo se dijo que era la ley del trabajo más novenosa, que no quería más. se hizo toda una laranja por parte de quien está promulgado, pero ahora la desconocen como están desconociendo también la constitución. Los derechos son irrenunciables, los derechos de acuerdo de la constitución son progresivos, intangibles. Tú no puedes suprimir un avance que no tenga social, que en materia laboral, porque está suprimiendo parte de un patrimonio acumulado que tiene la familia venezolana. Y eso es lo que están haciendo. En el pasado hubiesen dicho estos que gobiernan, que satanizan todos, hubiesen dicho que nos estaban aplicando la receta del neoliberalismo salvaje. Yo digo que en esta oportunidad nos están aplicando la receta del falso salvaje. increíble, profe, increíble, de verdad, todas las cosas que nos ha tocado vivir al sector educación y usted, profe, que ha estado allí, que ha formado parte de esas conquistas que hemos tenido los trabajadores del país y que, bueno, que hoy lamentablemente hemos retrocedido grandemente en lo que son las luchas de las convenciones colectivas de este importante sector que definitivamente no se rinde, profe. profesor Nelson, usted que es un hombre con una trayectoria política gremial transparente, un hombre de lucha, un hombre que ha estado allí pues a la vanguardia de lo que son las conquistas del sector educación. Nosotros queremos preguntarle en este programa qué opina usted en cuanto a lo que gana un maestro en Venezuela, si efectivamente los maestros en Venezuela en los años ochenta, en los años noventa, efectivamente teníamos calidad de vida, si es verdad, como dicen muchos, como se dice pues en este país, que los maestros toda la vida han ganado mal. ¿Cree usted, profesor Nelson González, que efectivamente los maestros siempre han tenido malos salarios? ¿Está usted de acuerdo con eso? Hemos estado en las luchas sindicales desde nuestra época estudiante recuerdo que en la huelga del sesenta y nueve yo siendo dirigente estudiantil en el liceo Andrade Blanco en Caracas participé en los comités de apoyo a mis maestros y a mis profesores del liceo que estaban en huelga en el sesenta y nueve de la institución que la institución había sido tomada por la nacional por los militares y se dio una lucha encabezada por Isabel Rivera Quintero Humberto Alzola Humberto 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 Tantos líderes del magisterio venezolano que tuvimos que reconocer en su oportunidad gobierno de la Candera el salario que estábamos pidiendo que estaban pidiendo en ese caso maestro de profesores era necesario organizarlo y se dio un acuerdo en el año sesenta y nueve Venezuela pasó a lo alcuartes en su año en América en América y fuimos avanzando tanto los beneficios laborales que en la ley orgánica del año ochenta la ley orgánica de educación del año ochenta el legislador permitió que no era permitido hasta ese momento permitió la sindicación del magisterio el derecho a sindicatar los educadores y a contratar un gran avance en la lucha social en Venezuela para el presidente y a partir de ahí hemos dado una pelea en donde ciertamente nunca hemos estado satisfechos con ese que vengamos con el sueldo que vengamos pensamos que la sociedad históricamente tiene una deuda con el magisterio pero con ese salario un maestro podría tener una expectativa mayor a la que teníamos ahorita los 60 días del bono vacacional que en esa oportunidad en México con los días del bono vacacional los maestros venezolanos y con los días del aguimar los maestros venezolanos muchos contaban un carro daban la inicial para un carro muchos daban la inicial para una casa muchos refaccionaban sus casas salían de vacaciones había la recreación a pesar de que el turismo del maestro es un turismo familiar porque la gente sale hacia las estructuras de origen para disfrutar de vacaciones con la familia que han dejado en el pueblo en la ciudad del interior de Chile no es cierto que hayamos tenido este estado de autérrimo o de cal amistoso en que estamos en este momento me decía un colega que me dio realmente muchos sentimientos que él aspiraba con el bono vacacional si se lo hubiesen pagado completo que le tocaba a los 5.1 1.600 1.600 bolívares cuando su casa él aspiraba por lo menos utilizar 350 o 400 bolívares para comprar un buen par de zapatos durante el año al colegio con un par de zapatos imagínense el que recibió ese maestro cuando me dice que lo que recibió no le alcanzó ni siquiera para un par de zapatos mucho menos para adquirir la canasta alimentaria y intentar disfrutar su descanso su descanso vacacional entonces el estado que nos han postrado a los educadores es un estado de salvaje y de esclavitud salvaje donde se pretende inclusive utilizar personal no salvado en eso que llaman ahora las 5.000 una brigada en el periodo vacacional el periodo vacacional es incontable de acuerdo a la ley de trabajo cada día que tú me lesiones mi vacación son días que yo no he disfrutado y tienes que reponérmelo para me disfrute entonces estos señores pretenden no solamente pagarle miserablemente lo que le un ni siquiera un 25% de lo que le corresponde sino también obligarlos a ir a trabajo comunitario trabajo voluntario pero que no son voluntarios sino que son trabajos coaccionados a los centros educativos consultorismo de la vacacional entendemos profe profe nos vamos ahorita al corte y vamos a regresar con una pregunta profesor cuáles son las próximas acciones a seguir vámonos ahorita al corte y usted nos va a comentar de las próximas acciones gracias estamos presentando contigo el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan solo por RCR siete cincuenta puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba RCR siete cinco cero la radio que se ve en global terap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor búscanos en el centro comercial multiplaza paraíso nivel empresarial dos a través de twitter e instagram o llámanos al cero cuatro doce dos cinco seis once cero cuatro y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social global terap y despídete del dolor una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de venezuela evelín martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones es el radar de los barrios por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las diez de la mañana por rcr setecientos cincuenta aere y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del club hípico esa misma frente al terras plazas te invito a que la sigas en su instagram arroba bp terrazas donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina con todos los mecanismos de pagos la bomba terrazas del club hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas tanto para ti como para tu carro y también con atención de baterías duncan estación de servicio terrazas del club hípico calidad y servicio de primera clase ante el agobio diario siempre se agradece una pausa de lunes a viernes Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Cines 3 la revista radial de Radio Caracas Radio con música cultura salud emprendimiento terapia astrología y más cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Cines 3 por RCR la radio que se ve Moisés Naim en Efecto Naim hola soy Moisés Naim desde Washington conéctese a rcr.tv también nos puede seguir por arroba efecto naim en twitter y estamos en facebook y en instagram y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de youtube nos vemos en la radio los miércoles y viernes a las 7 de la noche solo por RCR 750 AM RCR 750 AM porque lo bueno une si continuamos nuestra entrevista de hoy con el presidente de FETRA magisterio profesor Nelson González y quedamos con la pregunta de cuáles profesores son las próximas acciones a realizar que tiene preparado el gremio bueno yo quiero decirte que nosotros nos mantendremos en la calle porque nos reclamamos esto porque tenemos una razón y porque el estado como te comentaba anteriormente no ha dado ninguna respuesta hasta en este momento a nuestra la única respuesta que viene dando el estado por supuesto la rechazamos y nos preocupa es que está intentando desviar este conflicto a convertirlo en un conflicto de naturaleza hasta de política internacional porque se pretende justificar semejante aberración de semejante violación de la ley al no cancelar lo correspondiente al bono vacacional como debe ser se pretende justificar con unas sanciones que no existen con un bloqueo que en la práctica no se siente con el rojo ni supuestamente de un avión por parte de la República Argentina y de el organismo de justicia internacional y con el oro retenido en la nueva de Inglaterra y decir que por eso no hay recursos cosa que nosotros rechazamos cosa que tenemos una cuenta que nos indica que no está y que lo que están haciendo es una política de estado para lesionar las reivindicaciones de los trabajadores no solamente de los maestros como en esta oportunidad sino que esto se va a entender hacia toda la administración pública y hacia todas las empresas descentralizadas y hacia las empresas que ellos nacionalizaron en esta obra por ejemplo lo que están haciendo en el mes o el proceso de privatización en el mes donde la empresa del cartelero la empresa que viene mirando está pidiendo que les la nómina en el mismo pederiza en la actividad etcétera es decir hay un proceso de genocidio laboral que estamos sufriendo todos los trabajadores y en este caso los luchadores de los nacionales seguiremos en la calle el próximo jueves estamos mirando al magisterio para que salga en los distintos sitios del país mañana los otros estados tienen en sus localidades y lo repiten el jueves unas concentraciones movilizaciones jornadas porque como hemos dicho no estamos en vacaciones y el tiempo de estas vacaciones lo vamos a disfrutar posteriormente porque tampoco tengo duda de que nosotros vamos a ganar esta por derecho por ley nosotros ganaremos esta y por eso invito para el próximo jueves a todos los sectores desde el ministerio venezolano y el sector universitario y a otros sectores laborales que se sientan afectados para que nos acompañen en las organizaciones aquí en la ciudad de la que nos podrán concentrar en el ministerio de educación y en los estados en que el estado se está publicando los sitios donde vamos a estar en el presidente lo único que no le vamos a dar el gusto es que no vamos a dejar de protestar cada semana habrán acciones de protestas que las anunciaremos en su debido partida muchísimas gracias profesor Nelson es un honor para nosotros tenerlo aquí en nuestro programa contigo contigo siempre libre hoy estamos con los educadores el profesor ha explicado claramente lo que está ocurriendo está llamando a los trabajadores a unificarnos en una sola voz y que bueno definitivamente podamos juntos salir de esta crisis que nos ha generado el patrón con esas políticas lamentablemente criminales una política violatoria nuestros derechos contractuales gracias profesor Nelson es el momento de la unidad clasista de todos los trabajadores unidad clasista por encima de las banderas de las parcialidades políticas aquí nos toca la unidad clasista de todos los sectores no solo del magisterio sino de todos los sectores laborales ante genocidio laboral que se está desarrollando en el país así es profe así es muchísimas gracias profe por estar aquí con nosotros hoy bueno aquí entonces vamos a tener a nuestro próximo invitado el profesor Raúl Giamigliani él es presidente de Sintra Varga no sé si Raúl ya está en línea estamos por aquí hoy bueno conversando sobre la situación actual del gremio lo que está ocurriendo con los educadores del país y bueno la situación de todos los trabajadores no solamente de los educadores sino de los obreros de los administrativos y de todos los sectores que hoy estamos resistentes a que no liquiden nuestras convenciones colectivas ¿no vamos al corte? estamos presentando contigo el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan solo por RCR siete cincuenta sintonícenos a través de Periscope arroba RCR siete cinco cero la radio que se ve de costa a costa cada semana usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR el pitazo en barca acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral comentarios denuncias reportes de tránsito y cómo están las playas información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado barca el pitazo en barcas todos los domingos a partir de las ocho de la mañana por RCR setecientos cincuenta AM hola les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a diafragma cinco punto seis radio la fotografía que tú escuchas el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos díafragma cinco punto seis radio todos los sábados a las once de la mañana por RCR la radio que se ve antes antes de empezar el día entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en titulares de la mañana de lunes a viernes a las seis y treinta de la mañana acompáñelo y empiece su día bien informado titulares de la mañana con Pedro García Otero solo por RCR setecientos cincuenta AM porque lo bueno une Voz de América información precisa completa verás objetiva e independiente directo a tu pantalla de lunes a viernes a las dos de la tarde por RCR setecientos cincuenta RCR setecientos cincuenta AM porque lo bueno une Contigo Dinor Hernández para construir y avanzar Contigo hacia el camino de la prosperidad y nuestra libertad solo por RCR siete cincuenta Sí y continuamos aquí en nuestro programa contigo ahora nos acompaña el presidente de Sintra Vargas el profesor Raúl Gemiliani está con nosotros en línea Raúl estás ahí Aló buenas tardes profesora Crisenda ¿cómo estás? Sí muy buenas tardes muy buenas tardes amigo bueno aquí estamos contactando a este gran líder del magisterio venezolano que ha estado allí en defensa trabajando en defensa por los derechos de los maestros del estado Vargas un hombre que bueno tiene también una trayectoria inmensa en este estado y que siempre está allí pues acompañando a este importante gremio en lo que son las luchas y las conquistas de sus derechos Raúl cuéntanos un poco de lo que está ocurriendo en el estado Vargas qué está pasando qué está haciendo la gobernación cuéntanos un poco cuál es la situación actual que tienen los maestros de este importante estado Raúl bueno Griselda como tú nosotros tuvimos una lucha en el pasado muy fuerte hasta cáncer tuvimos que pagar unos días porque nosotros buscamos la homologación exigíamos la homologación nosotros cobramos menos que los docentes de la gobernación y del ministerio hasta que logramos la homologación hoy en día vemos que la homologación no sirve para nada porque más bien ahora lo que es una centralización total de que todo lo paga la UNAPRE ya los contratos colectivos no sirven no les interesa ninguna gobernación ellos lo único que hacen es elaborar nómina para que la UNAPRE le pague a sus empleados solamente a los educadores de cualquier sector pero en lo que corresponde a educación nos vemos amarrados bueno atados de las manos porque nosotros no podemos decidirle al gobernador que mejore tal cosa o que pague tal cosa que lo tiene en el contrato colectivo firmado en los gobiernos anteriores porque ellos dicen que no que la UNAPRE solamente acepta y paga lo que está en el instructivo o sea que lo que tenemos en los contratos colectivos en las gobernaciones la UNAPRE no cancela no cancela nada de eso increíble Raúl increíble de verdad la violación de derechos que se está cometiendo hoy con esta clase trabajadora y Raúl cuéntanos algo ya la gobernación le canceló el bono vocacional a los trabajadores hizo lo mismo la misma práctica de violación de derechos que se viene cometiendo en el Ministerio de Educación efectivamente los docentes del Estado Vargas cobraron incompleto Raúl si la semana pasada cancelaron el bono vacacional y el ajuste salarial a los trabajadores y el bono recreacional a los juzgados no y es hasta peor porque recuerden que en las gobernaciones parece que calculan para el cálculo de las vacaciones deben tomar también lo que tú ganaste como en los aguinaldos y aquí no lo que pasa es que nada más dividieran 15 perdón el salario quincenal entre 15 y después lo multiplicamos el número de días de lo que pagaron y como tomaron en cuenta fue el salario de diciembre de 2021 o sea ante los aumentos bueno eso fue algo increíble los docentes quedaron bueno hecho porque lo que esperaban era 4 o 5 veces más de lo que le pagaron increíble Raúl increíble de verdad y ha existido Raúl alguna conversación alguna invitación luego de la extraordinaria movilización que se hizo en todo el país el día 4 de agosto ha existido por parte del patrón del estado alguna conversación con ustedes los han llamado para ofrecerle alguna bonificación o sea ha existido conexión luego de esta extraordinaria marcha que vimos en todo el país a los maestros a los trabajadores a los obreros a los administrativos movilizados no aquí unos días antes nos reunimos con el procurador del estado y el jefe de la zona educativa que es la autoridad única jefe de la zona y director de educación de la gobernación donde ellos manifestaron o sea lo que todos sabemos que es la UNAMPRE la que está ejecutando todo lo que le digan del ejecutivo nacional de la presidencia de la república pero aquí en cuanto a soluciones al contrario nosotros le habíamos pasado el comando intersindical de Vargas una comunicación al gobernador donde le solicitábamos algunas necesidades que tenemos aquí en cuanto al IPASMED que no funciona otras cositas y entonces la respuesta fue negativa entonces a un plan de vivienda que le habían ofrecido ellos mismos el 15 de enero el día del maestro y sabemos que todo eso ahorita está paralizado tanto los programas mi casa bien equipada todas esas cosas que nosotros le hemos solicitado ellos eso está paralizado todo está paralizado y a los obreros y a los administrativos de la gobernación le han pagado mil medios o sea que los obreros no han cobrado sus vacaciones le cancelaron chucuto a los maestros imagínate tú Raúl y una pregunta Raúl el programa de alimentación escolar las infraestructuras de esas escuelas de la gobernación Raúl en la actualidad ¿cómo se encuentra? Mira nosotros luego de que vamos a decir en qué año de enero hemos reunido con el director de la zona educativa en caso de eso que ahora sea mejora para la infraestructura que quedó una comisión bancada comunicando de ellos visitando 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 las necesidades con personas también de la y ahora todo se quedó entero porque ahora quedaron los bricomiles que supuestamente los bricomiles son los que van a encargarse de la reparación de la pasión de la 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 increíble 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 todo lo que ocurre Raúl y ¿cuáles son las próximas acciones Raúl? ¿qué están planificando ustedes? ¿hay efectivamente una unión entre la fuerza trabajadora y los dirigentes del Estado Vargas? ¿tienen ustedes planificado? Tengo entendido que hay una movilización una protesta el día cuéntanos un poco de eso Raúl ¿quiénes se concentran? ¿se hay efectivamente unión entre los trabajadores del Estado Vargas? ¿qué se planifica para este jueves? Bueno aquí funciona y nosotros muchas veces al llamado cuando Petra Vargas nos convoca una actividad en favor de cualquier sector es que para el día jueves nosotros hoy tuvimos una reunión en la sociedad bolivariana en los diferentes sindicatos la fecha de maestro Tifra Vargas y vamos a asistir a la marcha el día jueves en Caracas nosotros ya estamos convocando para concentrarnos en la o reunirnos pues en el terminal de la UAY en el terminal de Cate Lamar para subir a las ocho y media de la mañana para la actividad que nos están convocando en Caracas y para el día martes creo que martes 16 parte de la próxima semana pensamos realizar una actividad aquí para llevarle un documento al gobernador donde le vamos a decidir a él como patrono que él solicite las competencias cada que le devuelvan sus competencias como patrono pues que le devuelvan sus competencias y a él el que pague a los trabajadores de la gobernación ok ok que ejerce su autonomía su autonomía que no establece la ley así es Raúl Raúl y los maestros Raúl que mensaje le darías tú a los docentes a estos compañeros del Estado Vargas que bueno que se sienten hoy asaltados robados por un patrono que definitivamente no entiende que esto es un dinero que trabajamos esto es un dinero que no ya no podemos permitir que nos los quiten este que mensaje Raúl le darías tú a estos compañeros a estos trabajadores a los obreros Raúl porque decías que los obreros y los administrativos no han cobrado nosotros también tenemos información de que si efectivamente muchos obreros hoy en Venezuela nos han escrito para manifestar pues su inconformidad y que están dispuestos a sumarse ¿qué mensaje Raúl le dejarías tú a estos importantes trabajadores que hacen vida con nosotros en las escuelas? Mira Grigialda yo unos días antes de que finalizara en escolar como el 28 creo que fue de julio estaba yo en una escuela dando la información a los docentes de lo que iba a suceder de lo que iban a pagar y un obrero me pregunta una amiga obrera me pregunta Raúl ¿cuánto miran a pagar a mí entonces? yo le dije Noelia a ti te van a pagar te van a calcular tu bono vacacional tu uniforme y tu útil con un salario de 7 bolívares y ella me dijo ay no me va a alcanzar ni para comerme un pantalón que pensaba comprarme saca tú la cuenta Grigialda ¿cuánto le puedes pagar a un obrero un trabajador que le calculen su bono vacacional con 7 bolívares? y a los docentes siempre le he dicho yo siempre parafraseo uno de los pensamientos del Vuelta Pinto Figueroa que el el país que su docente esté en sumiso sean pasivos estará destinado a ser un país esclavo porque no es posible que el docente que el que forma al personal a los profesionales a la juventud no puede estar tranquilo de todo lo que le están haciendo que le violen su patrimonio el de sus hijos su salario sus vacaciones su vaginaldo eso es para alimentarlo para vestirlo y el docente no puede estar tranquilo cuando le están haciendo esto el gobierno así es Raúl así es y tú has visto Raúl en las protestas que has estado has notado la participación de los obreros de los administrativos en estas diferentes manifestaciones que se han venido haciendo en todo el país has observado que efectivamente estos trabajadores se han movilizado en defensa de su calidad de vida mira he visto un poco nosotros aquí de La Guaira hemos llevado algunos obreros que espontáneamente ellos han ido se han enterado de la movilización y nos acompañan pero no es porque las federaciones a las cuales ellos pertenecen los convocan porque sabemos que ahí hay que juega mucho la política y ellos están no sé están entregados son aspectos al régimen al gobierno y no convocan a sus trabajadores a que participen en estas justas luchas sindicales así es Raúl así es y en el estado de Vargas si existe efectivamente una coalición donde hacen vida otros trabajadores aparte del sector de educación Raúl si ahí el Frente Amplio funciona así como que fuera el que se encarga de engranar con la con Fetra Vargas que está nuestro querido amigo Gustavo Núñez y ahí va a país participando de diferentes sectores hasta sectores privados como el del famoso Alexan bueno los del aeropuerto lo de la alcaldía lo de educación tanto nacional como de la gobernación participamos ahí y ahí estamos cuando hay alguna alguna actividad alguna en defensa de cualquier trabajador de cualquier sector nos unimos para protestar entonces efectivamente ustedes esta semana van a estar van a acompañar la movilización que se va a realizar frente al Ministerio de Educación a las 9 de la mañana creo que es la convocatoria va a subir un equipo imagino de ustedes en el estado de Vargas pero no va a haber una protesta como tal en Vargas ¿es así Raúl? si para el día jueves no vamos a hacer la protesta en Vargas para el día jueves los que nos quieran acompañar vienen a Caracas queremos subir a acompañar a darle mayor fuerza a la protesta en Vargas perdón en Caracas que pensamos que es la más importante muy bien Raúl Raúl un mensaje para la audiencia un mensaje para los trabajadores para los maestros para despedirnos bueno yo creo que sin educación ningún país tiene futuro debemos luchar no solamente por un salario justo sino por una educación de calidad muchísimas gracias Raúl muchísimas gracias nos vemos el jueves ok hasta luego hasta luego amigo hasta luego bueno aquí seguimos en este importante programa contigo y estamos esta tarde estuvimos con docentes con dirigentes sindicales que han estado pues allí alzando la voz en nombre de los trabajadores no solamente de los maestros también del personal obrero del personal administrativo que nos llaman que además manifiestan su inconformidad por esto que está ocurriendo donde pues se les excluye a ellos de los beneficios que tenemos los educadores el gremio docente y donde definitivamente no es posible que a estas alturas los obreros los administrativos todavía no hayan cobrado sus vacaciones como es posible que en un país como este donde bueno este señor Nicolás Maduro dice llamarse un presidente obrero traicione a la clase trabajadora de esta manera que es cercene el derecho al trabajo que hoy en Venezuela lamentablemente se violan todo no vamos a decir el artículo tal nosotros vemos una constitución que está siendo 99% violada en un país que definitivamente vemos como se distribuyen los recursos de manera bueno de locura pues lo que pasa en este país vemos como estos recursos no llegan a los hospitales no llegan a nuestras instituciones educativas no se les paga a estos sectores un salario digno no solamente a los educadores y al sector salud sino a todos los trabajadores de Venezuela yo creo que los trabajadores estamos demostrando que efectivamente vamos a unificarnos que estamos apartando las diferencias que puedan existir en esta clase trabajadora pero que definitivamente vamos a luchar porque creemos que es posible vivir en Venezuela porque seguimos apostando a que nuestro país se levante a que se respete el derecho al trabajo que definitivamente cese la persecución de nuestros dirigentes hoy queremos además solidarizarnos con los presos políticos de Venezuela con todas las personas que hoy están presas privadas de libertad por decir la verdad por alzar su voz y que queremos solidarizarnos con bueno con todas esas personas que hoy están siendo su voz está siendo apagada y con aquellos que hoy ya no pueden estar bueno porque sabemos lo que ha venido ocurriendo en nuestro país hoy nos despedimos agradecemos a todas las personas que nos sintonizan que nos acompañaron la tarde de hoy que estuvieron aquí escuchando la voz de los maestros diciendo la verdad de lo que ocurre en Venezuela en la dirección de la estación Jaime Nestares en la gerencia de producción Wilice Arcaya en la producción Justo Navarro y Yain Pacheco Cova y en los controles José Gregorio González nos despedimos muchísimas gracias RCR presentó Contigo donde la pluralidad del pensamiento confluye solo por RCR 750 l l